A Tienda en Casa presenta... ...la colección de libros de una hoja... ...del Dr. Rebolleda... ...una magnífica colección de libros de una hoja... ...que ni siquiera tendrá que leer... ...eso sí, quedarán preciosos... ...en la estantería de su casa... ...esta fantástica colección tiene unos títulos... ...muy bonitos y sugerentes... ...el Dalai Lame, Lorca la ballena asesina... ...al este que le den... ...todos publicados por la editorial Corín Te Llamo. No deje pasar esta oportunidad... ...reconocida por el mismísimo Vaticano. De regalo recibirá también... ...un fantástico marcapáginas... ...no lo deje escapar. La colección de libros de una hoja... ...me ha cambiado la vida. Los libros de una hoja... ...me han cambiado la vida. Los libros de una hoja... ...me han cambiado la vida. ¿Y qué podría decir yo... ...como científico y eminencia de esta colección? Pues que me parece solemnemente inmejorable. Tenga esta colección... ...para sorprender a sus visitas en su casa... ...y no tendrá ni que leerla. Increíble, ¿verdad? Si desea recibir la colección... ...de los libros de una hoja... ...no dude en ponerse en contacto... ...con el número de teléfono de nuestro programa... ...o también la puede recibir contra su bolso... ...a cobro invertido... ...solamente pagando... ...con su tarjeta AeroRed.